En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo al Resucitado, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a Nicodemo, Ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, ¿Tú que eres maestro en Israel, no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó el alto, la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Hermanos, hermanas, nosotros también teníamos una profunda necesidad de reconocer al Hijo de Dios cuando fue levantado en lo alto de la cruz, para que todos los que creemos en Él tengamos un día la posibilidad de tener una vida que no se acaba, una vida resucitada. Quisiéramos, en este tiempo pascual, poder estar atentos a las presencias de Dios, especialmente cuando nos habla no solo de las cosas de la tierra, sino cuando nos habla de las cosas del cielo, que podamos creerle, que no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios en la persona de su Hijo resucitado. Como hombres sabios, como hombres y mujeres que saben discernir la realidad, creámosle a Jesús, no solo cuando nos habla de las cosas terrenales, especialmente nuestra fe se prueba cuando le creemos, cuando nos habla al corazón, de las cosas del cielo. Con esa profunda mirada creyente, con una confianza más grande todavía en el misterio de Dios, encarnado, sí, pero sobre todo ahora resucitado, sigamos madurando en la fe. Oremos juntos, en comunión espiritual, diciendo, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Les bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.